en este vídeo vamos a hacer un primer ejemplo para hacer una animación en scratch donde vamos a tener un personaje bailando en un escenario primero vamos a abrir scratch yo estoy utilizando la versión de escritorio pero recuerden que también hay una versión online si tienes dudas puedes revisar el vídeo 1.3 que está en el canal de youtube con este icono con forma de planeta podemos cambiar el idioma en este caso scratch está en inglés pero lo vamos a cambiar al idioma español en archivo podemos crear un nuevo archivo cargar un archivo que tengamos guardado en nuestro computador o guardar el actual archivo en el computador en editar podemos restaurar la última acción y activar el modo turbo que ejecuta los programas mucho más rápido con esta ampolleta podemos ir a diferentes tutoriales que nos enseñan algunas características de scratch en la barra de la izquierda tenemos accesos rápidos a los diferentes tipos de bloques agrupados por colores por ejemplo los azules son bloques de movimiento los amarillos son bloques de eventos y así todos los bloques se arrastran a esta pantalla que es donde se realiza el programa en la ventana de la derecha se ve lo que se mostrará en el programa donde la bandera verde es un play y el signo rojo es para detener nosotros podemos agregar diferentes objetos en este caso y por el programa de la derecha de la derecha siempre aparece el gato de scratch el cual tiene un nombre que se le puede cambiar y una posición x y en el espacio donde x es el eje horizontal y el eje vertical donde el origen el punto cero cero está en el centro de la pantalla los programas en scratch tienen una resolución de pantalla fija de 480 pixeles de ancho por 360 pixeles de alto donde el origen está en el centro. Se puede colocar visible o ocultar. El tamaño 100 quiere decir 100%, por lo tanto si pongo 200 se agranda al doble. Y la dirección en que mira, lo puedo rotar con la opción rotar en todas direcciones, o izquierda y derecha, o puedo bloquear el sentido de giro. Y el escenario, el cual es básicamente el fondo del programa. Los objetos y los escenarios se pueden cargar desde una librería que trae Scratch con diferentes personajes y diferentes escenarios. Esta es la librería de personajes y esta es la librería de escenarios. También puedo cargar un objeto o un escenario que yo haya descargado en internet, o también hay una opción que yo los puedo dibujar en una especie de Paint, donde tengo diferentes herramientas y puedo crear mis propios personajes. Para borrarlos, simplemente hago clic en la cruz, o clic derecho, borrar. Tenemos la pestaña de código, la pestaña de los fondos y la pestaña de los sonidos. Por último, podemos ver una vista que le da mayor prioridad al código, o podemos maximizar la vista de nuestro programa. Para este primer ejercicio, vamos a hacer que un dinosaurio baile en un escenario. Por lo tanto, vamos a buscar a este dinosaurio en la biblioteca de personajes de Scratch. Apretamos la cara del gato, o ponemos aquí en Elegir un objeto. Vamos a buscar Dinosaur, Dinosaur 4. Cuando pasan el mouse sobre los personajes, se ven las animaciones que traen por defecto. Si vamos a la sección Disfraces, vemos diferentes imágenes de este dinosaurio. Lo que uno hace es cambiar el disfraz del personaje para dar un efecto de animación. ¿Cómo hacemos esto en el código? Vamos a buscar en la categoría Apariencia, el bloque Siguiente Disfraz. Si yo hago clic en el bloque, se ejecuta la acción. Pero esto es solo para probar. Vamos a hacer clic acá en el zoom para ver esto más grande. Sirve solo para probar. Si se fijan, cada bloque tiene una forma de rompecabezas que lo va encajando con diferentes bloques. Pero para comenzar, siempre es necesario utilizar un evento. Hay diferentes eventos. Entre ellos, al hacer clic en la bandera verde, que es el botón de acá, o por ejemplo, hacer clic en alguna tecla del computador. Vamos a utilizar al hacer clic en la bandera verde. Cada vez que hagamos clic en la bandera verde, se va a cambiar a Siguiente Disfraz. Esto funciona, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el dinosaurio esté siempre bailando. Para eso, vamos a ir al bloque de control y utilizar el bloque Repetir por Siempre. Este bloque repite por siempre todos los bloques que estén en su interior. Para eso, vamos a colocar Siguiente Disfraz adentro. Entonces, cada vez que apretemos la bandera verde, va a ir cambiando a Siguiente Disfraz. El problema, como ustedes pueden ver, es que lo hace demasiado rápido. Esto se puede solucionar con un bloque de esperar. Esto lo encontramos en los mismos bloques de control, el bloque de esperar un segundo. Y lo colocamos dentro del loop. Ahora, esperar un segundo puede ser demasiado lento. Para eso, vamos a editar acá y vamos a colocar 0.2. Entonces, cada 0.2 segundos, el dinosaurio va a cambiar al Siguiente Disfraz. Lo vamos a colocar al centro y vamos a agregar un fondo de pantalla. Vamos a hacer clic en Elegir un fondo y vamos a elegir uno de la Biblioteca de Scratch. Vamos a seleccionar Concert. Y para que no se vea tan grande, al dinosaurio lo vamos a escalar al 80%. Y ya hemos creado nuestra primera animación. Gracias.